¿Ya vuelve usted entonces a tomar su silla? No, yo aquí estaba. O sea, el amparo que presentó Luis Felipe, entonces, ¿no carece de credibilidad? No, no, no. Él está amparado, él tomó una acción de un derecho que él tiene, y nada más. Pero ahorita se fue usted a platicar con el alcalde precisamente por lo que había sucedido. No. Eso fue lo que nos dijo usted antes de irse, que iba a platicar con él. Eso, yo les dije que iba en la reunión al ayuntamiento, eso fue lo que yo les dije, y la reunión era de común. ¿Quién es el gerente de Japama actualmente? A su servidor, Guillermo Leccerrán. ¿Aún cuando existe ese amparo que interpuso Luis Felipe? Mande. ¿Aún con ese amparo que interpuso Luis Felipe? Pues yo no lo tengo ese amparo, o sea, él trae uno, entiendo que trae uno, me lo enseñó. Creo que se le notificó al ayuntamiento, y pues habría que preguntar allá. ¿Y ahorita se habló con el alcalde? Hemos platicado de muchas cosas. ¿Ahorita, en este caso, después de que llega Luis Felipe, que usted sale, sobre este tema en particular? ¿Ya lo platicó con el alcalde? Le hice el comentario, pero nos metimos a la reunión. ¿Él le ordenó que viniera otra vez y se sentara en esa silla? No, él no me ordenó. ¿En caso de llegar Luis Felipe? Yo, después de la reunión, mi obligación es venir aquí. ¿Por qué la presencia del municipal es afuera? ¿Vienen con usted o acompañaron a usted? Sin embargo, yo llegué solo aquí con el licenciado Rodrigo. Pero usted como gerente, ¿desconoce cuál es el motivo por qué hay elementos de seguridad pública aquí en las instalaciones de la dependencia que usted administra? A veces llegan por distintas razones, para traer documentos, para lo que sea, para pedir alguna información, cosas de... Pero ha sido una mañana extraordinaria. Pues si hay elementos de seguridad pública... No, porque yo me tuve que ir al común a una junta que tenía ayer, desde ayer. Tenía que ir al común y resulta pues lo que ocurrió el licenciado Dino. Dice que platicó... Tal vez no me lo crea nadie, ni modo, si no me lo crean, yo acabo de llegar. No he hablado con nadie. O sea, va a ser con ustedes. Pero con alguien debió de haber platicado sobre este tema, sobre la presencia de Luis Felipe, su intención de querer regresar a la gerencia. Yo estoy viendo los asuntos de la junta de agua, estoy hablando con el personal de la junta de agua, viendo algunos problemas que hay en la junta de agua. Acabo de llegar hace 20 minutos, hace 10 minutos llegaron ustedes. Y ni son problemas. Yo creo que ahorita iba saliendo... Usted dijo que no se iba, que iba a hablar con el alcalde. Sí, hablé con él, pues sí, hubo la junta con él. Pero sí hablaron sobre este tema. Lo tocamos someramente. ¿O meramente? Someramente. ¿Y qué fue lo que le comentó? No. Pues si lo tocaron someramente al mínimo, le pudo haber hecho algún comentario al respecto. Vamos por la junta de agua. O sea, yo hablé con él, le dije ahorita X, y vio el reloj y dijo, hay que ir a la junta del común, fuimos a la junta del común, que fue ahí mismo en el palacio. Realmente no se tocó el tema en profundidad, que al final es un tema legal. Someramente. Se tocó someramente.